Este es el cuadro que yo quiero hablarte, que es la puerta. Si tú observas, abajo hay unos bloques que están así en el aire, para el hueco que deja la puerta. En realidad uno se pregunta aquí si nosotros estamos del lado adentro de esa puerta o del lado afuera. Si estamos del lado adentro, la primera pregunta es que el espacio que está afuera es como un abismo, no es una superficie plana. Y si tuviéramos del lado afuera, no se explica por qué esto está en el aire. Esa ambigüedad de la afuera y el adentro que está en toda la pintura, aquí se ve más claramente, pero es el problema de dónde estás tú. Si aquí adentro o aquí afuera. Primero, antes que nada, yo no soy un especialista en pintura. Pero sí tengo que decir lo siguiente, Jacobo es pintor con letras mayores. Realmente utiliza el color en una forma expresiva única, con una fuerza tan extraordinaria que lo hace un pintor universal en este momento. El rojo en Jacobo y el negro, que se pueden apreciar en los cuadros que están abajo, y que te agradecería mucho que enfoque para la televisión. Realmente expresan el milagro de la pintura en todos sus aspectos. Es, indudablemente, uno de los pintores más importantes de América Latina. No quiero ponerme a decir cosas así, de esas rimbombantes, ¿no? Y además, es un pintor que representa la pintura, y la pintura venezolana. No es un pintor de experimentaciones, tú sabes, de cosas que vienen de otras latitudes, sino que tiene una raigambre en lo nuestro. Y por eso me interesa mucho la obra de Jacobo Borges. Yo creo que es muy importante que hace algunos años saliera fuera de Venezuela y se radicara en una ciudad realmente que recibe todo lo actual en el arte, como lo es Nueva York. Y a partir de ese momento, Jacobo cambia, diría yo, casi radicalmente su discurso plástico y realmente sé con qué poner en eso. Para mí ha sido una sorpresa que un pintor, un maestro, haya escrito un libro. Es decir, nosotros hemos hecho el primer libro con Jacobo, La Montaña, el Ávila, que él mismo escribió. No solamente escribió, él estaba tan compenetrado en eso que lo escribió de su propio puño y letra. Y hasta lo hemos diagramado junto. Ese libro sale del alma de Jacobo. Él expresa ahí sin contemplación alguna, movido solamente por su deseo de comunicación, explica lo que es para él Caracas, la ciudad de Caracas. El sueño, la intuición, el espacio, el abismo, o esa confusión entre el todo y la nada. ¿Cómo lo resuelves? Bueno, yo dejo que se confundan. Es profeso. Porque yo creo que una obra debe tener la suficiente ambigüedad y abertura para que uno pueda interrogarse todo el tiempo con ella. Gracias.